Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en su programa Almamate en la sección de voces. Mi nombre es Shanti y hoy le vamos a preguntar a los estudiantes cómo le festejan a sus mamás el 10 de mayo y lo que significan ellas para ellos. Veamos. Iñaki, ¿cómo festejas a tu mamá el 10 de mayo? Pues vamos a comer y ya después en la noche se junta toda la familia con los abuelos y eso y ya se hace como un convivo más grande. ¿Qué significa tu mamá para ti? Mi mamá significa la figura máxima, que me formó a mí, entonces es lo básico en mi vida. Pues por lo regular siempre le hacemos una cena y le regalamos muchas cosas, ahí depende de la cantidad de dinero que tengamos, pero le regalamos muchas cosas. ¿Qué significa tu mamá para ti? Pues es la figura máxima, como dicen, es la que, quien me crió, con quien me eduqué, quien me enseñó los conceptos que yo tengo sobre la vida, entonces es como que la figura más grande que tengo. Pues nos juntamos todos en familia con mis tías, hacemos comida y pues les cantamos las mañanitas y así. ¿Qué significa tu mamá para ti? Pues mi mamá para mí pues lo es todo, este, mi vida, porque gracias a ella pues yo estoy aquí, es este, la persona más importante de toda mi vida porque es una guerrera, porque siempre saca adelante todo y pues sí, para mí ella es todo. Diana, ¿cómo le festejas a tu mamá el 10 de mayo? Eh, pues la llevamos a comer, le compramos flores, este, normalmente la llevamos así como un fin de semana, tipo a Mazamitla o algo así. ¿Qué significa tu mamá para ti? Para mí, pues es como mi mejor amiga, mi apoyo, yo pienso que es todo. Sara, ¿y cómo le festejas a tu mamá este 10 de mayo? Pues casi siempre vamos a comer, vamos a, no sé, a un lugar donde a ella le guste. ¿Qué significa tu mamá para ti? Pues yo creo que pues es mi ejemplo a seguir y pues de grande quisiera ser así como ella. Denise, ¿cómo le festejas a tu mamá el 10 de mayo? Pues siempre trato de buscarle un obsequio o algo que le guste o le haga falta, pero siempre trato de apapacharla y así, consentirla. ¿Qué significa tu mamá para ti? Es alguien súper importante para mí, es como mi compañera y mi amiga y la quiero mucho. Bueno, eso fue todo, espero que disfruten este día tan importante, consientan mucho a sus mamás, te amo mami, te extraño, luego nos vemos. Esta fue su sección de voces, espero que nos sigan sintonizando aquí en El Mamater. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.